Nací en Paisandú, es una ciudad del interior de acá de Uruguay, es una ciudad linda, cuando nací en una ciudad muy activa, una ciudad industrial, había un fondo industrial importante de trabajo, que con el tiempo fue 20 ochentos, pero es una ciudad activa, linda, litoralimia, tiene costa del río Uruguay. Bueno, crecí en un barrio, que se llama Barrio Olímpico de Paisandú, que está cerca de un estadio y de una cancha de fútbol sobre una avenida, un barrio lindo, un barrio tranquilo. Esta es una pregunta un poco difícil, porque me pasa por muchas etapas en la vida y más a mi edad ahora, pero la infancia, la segunda infancia como le decimos socialmente, cuando descubrí los juegos, las actividades al aire libre, porque vivía muy encerrado en mi casa. Y cuando empecé a salir, en la infancia de la escuela, la primaria, a tener amigos afuera, esa fue una edad de desarrollo y también que disfruté, ¿no?, entre los 7 y 10 años y no me olvido de nada de eso. En lo personal, yo creo que la familia es la institución de Dios. Primero uno, cuando nace, tiene su primera familia, que es la madre y los que lo rodean. Y uno aprende que, bueno, la madre, el padre, y en el caso de que los subieron los hermanos son la familia. Después Dios te da la segunda oportunidad de la vida de formar tu propia familia. Y ahí es cuando yo incorporo esto del conocimiento de la institución, de la familia, y como que viene de parte de Dios también. La familia es la institución de Dios para poder vivir un ángel bien cargado. Esta pregunta la he respondido muchas veces. De verdad, porque es una experiencia que uno nunca olvida. Siempre la hace con el corazón y la vuelve a repetir una y otra vez. En mi caso fue cuando tenía 15 y 6 años, en un fin de semana de la juventud. Se estaba predicando de Juan capítulo 15. Era una reunión de santidad. Y hablaban de Jesús, la vida verdadera. Y cuando llegó el versículo 16, y casualmente ese capítulo de Juan había sido, habíamos estudiado con los jóvenes del cuerpo para una competencia bíblica. Entonces lo teníamos bien de memoria. Y es como que cada versículo lo íbamos, lo iba yo personalmente recordando. Lo que tenía de memoria, se iba haciendo como que más audible de la voz de Dios, hablando. El coronel Elíase, es el que estaba predicando, llegó al versículo 16. Y él leyó en un momento fuerte, y había un silencio que decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que lo halláis y se leéis fruto, y nuestro fruto permanezca. En ese momento yo dejé de escuchar la voz del coronel, y escuché la voz de Dios. Y la asocié enseguida al llamado de Dios para servirle el tiempo completo. Bueno, en la noche hubo un llamado para el oficinato, y seguía ese versículo, hablando. Y seguía sintiendo la voz de Dios, a través de la voz del coronel. Pero era Dios que me estaba diciendo que él me había elegido. Y yo sufría del asma. Yo respiraba muy mal, y tenía muchas dificultades por esto, por mi salud. Y sabía que iba a ser un impedimento grande para el servicio. En ese momento me dije a Dios que, si él me estaba llamando para servirle el tiempo completo, él tenía que orar en mi vida. Y bueno, hoy estoy acá, se imaginarán lo que pasó después. Hubo un milagro, y Dios sigue hablando hoy por ese versículo, ¿no? Que él me ha elegido, a mí y todo eso va a ser. Por eso hoy soy oficial en el ejército de salvación. Esto es un desafío bien grande. Hace unos 10 años, más o menos, tuve una linda experiencia. Yo trabajaba acá en Uruguay, en un hogar de niños en Salto. Y les cuento, fuimos de vacaciones con los adolescentes y mis hijos a un lugar que se llama Piliamoles. Y hay un cerro que es pan de azúcar, que tiene una cruz arriba en el cerro. Y todo un desafío, ¿no? Subir, hacer trekking y llegar hasta la cima. Y después descubrir la cruz, que está arriba. Todos los uruguayos la conocen, la han visto en fotos, en documentales y todo. Yo nunca había llegado hasta la cruz. Costó mucho. Costó mucho porque subir, el esfuerzo, todo esto. Pero cuando llegué y me paré frente a la cruz, la verdad que fue impresionante. Muy linda experiencia. Y todo lo que se ve desde ahí, ¿no? Pero descubrí una cosa más y eso es un detalle lindo. Yo no sabía que adentro de la cruz había una escalera que te llevaba hasta los brazos de la cruz y que había un mirador. Entonces con los chicos decidimos entrar, subir las escaleras y fue otro tramo más. Subir todo eso y llegar hasta los brazos de la cruz. Y la verdad que es una experiencia única. Estar en ese lugar y poder ver la vista, ¿no? Que había desde aquel lugar. Y siempre pensé después de esa experiencia, que a veces los caminos no son fáciles en la vida. Como no fue fácil subir a ese cerro. En esa experiencia yo llegué hasta la cruz. Y yo les animo a ustedes, a quienes si están pasando por dificultades, se animen a llegar a la cruz. Para recordar al Cristo, a Jesús que murió por nosotros. Pero la experiencia para mí se completó cuando entré. Su vida y en sentido figurado, yo les digo a ustedes, los que no lo conocen a Jesús, de aceptar el mensaje de salvación. De creer en Jesús que murió en la cruz por amor a nosotros. Y animarnos a conocerlo, a experimentar esa vida nueva que Jesús les puede dar. Y todo cambia. Saben que cuando llegué allá, arriba a la cruz, a los brazos de la cruz, y entré en el mirador y todo. Hicimos silencio y todo fue diferente. Nos olvidamos del cansancio, nos olvidamos de todo y disfrutamos de esa experiencia. Y yo les digo que cuando uno conoce a Jesús, conoce lo que Él hizo por nosotros. Y acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz, muriendo por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y pide perdón por los pecados. La experiencia de vida cambia. Por eso los animo a que los que no conocen a Jesús como Salvador, a los que no han tenido esta experiencia, que le busquen a través de la oración, haciendo una simple oración de arrepentimiento, de fe, pidiendo perdón por sus pecados, invitándole a Jesús a vivir en su corazón. Les animo a acercarse a la iglesia, a su cuerpo, para unirse a los hermanos en la fe y seguir creciendo, para que la experiencia de la vida con Jesús pueda ser diferente. Dios los bendiga.